El mes de octubre La campaña de la diabetes está muy difundida porque sabemos que es lo que más ocasiona ceguera en el mundo. Entonces las campañas que se van a comenzar el 17 de octubre va a ser el 17 de octubre en San Carlos Norte, 18, 19 y 20 de octubre aquí en la sede del Club de Leones. Los horarios son de 14 a 16 porque es el horario que después del almuerzo es el que realmente se puede detectar si hay un nivel que se ha mido con respecto al azúcar en sangre. Estamos todos organizados, se están haciendo las propagandas para que llegue al conocimiento de la gente, que llegue al oído de la gente, para que pueda acercarse al Club, a compartir con todos nosotros esto. Porque lo que estamos haciendo realmente es prevención. Esta noche le quisimos dar un enfoque distinto a lo que son las campañas siempre. Porque quisimos verlo de otras perspectivas, estar con especialistas. El tema de la vista es muy grave y es irrecuperable además. Entonces darle un enfoque distinto, que hablen los especialistas, que la gente escuche, que la gente se preocupe en controlarse, más si son diabéticos, tienen hijos que pueden, o la diabetes hereditaria. Entonces acercarse a preguntar, a controlarse. Yo estoy muy feliz con todo esto y hay el doctor Tonini, que él, porque los otros médicos son todos aquí de San Carlos, pero el doctor Tonini viene de Santa Fe a colaborar con nosotros. Es una persona que está muy vinculada con el club, ¿verdad? Muy vinculada con el club. Él, cuando nosotros hacemos las pesquisaciones en los colegios, que hay chicos con problemas, y que no tienen obra social, obviamente, el doctor Tonini los atiende gratuitamente. Entonces yo eso lo destaco porque atender a pacientes que son carenciados, que no tienen obra social y sin ningún interés económico, realmente es para destacar. Doctora, hoy se ha dado también un enfoque desde la nutrición y desde la ginecología. Sí, porque hay problemas, hay mujeres que son diabéticas y nos preguntamos, ¿pueden embarazarse? Y hay mujeres que no son diabéticas, pero en el transcurso del embarazo puede aparecer la diabetes. Entonces nos interesó esto, por eso es que consultamos con una ginecóloga para que nos hable al respecto. ¿Qué pasa con la mamá y qué pasa con el recién nacido? Hemos tratado de ampliar un poco todo esto. Bien, vamos a recordar los días de las campañas. Bueno, la campaña comienza el 17 de octubre en San Carlos Norte, 18, 19 y 20 aquí en San Carlos Centro y se hace en la sede del club. Y los horarios son de 14 a 16. Incluso este año hemos agregado un día más. Se van a hacer tres días, antes siempre se hacía dos porque realmente la gente viene y entonces nos vemos un poco desbordados y decidimos este año agregar un día más. Quiero darle las gracias a toda la gente que ha venido a esta pequeña reunión que vamos a hacer como introducción a la campaña de la diabetes que hacemos todos los años en el Club de Leones. Y este año hemos pensado que ya el año pasado se trajo a un especialista que habló sobre la diabetes en general. Pero este año queríamos que tres especialistas que se dedican exclusivamente a su especialidad y que abarca también el tema de la diabetes, hablen con respecto a las patologías más frecuentes que presenta esta enfermedad en las distintas especialidades que atiende. Yo lo voy a presentar. A mi izquierda está el doctor Tonini, que es obulista, donde acá le vamos a hacer unas preguntas con respecto a los problemas que originan la diabetes en su campo. Tengo a mi derecha a Celeste Sarriani, que es especialista en nutrición y especialista en diabetes. Y a la doctora Gómez, que es ginecóloga y que nos interesa saber mucho, sobre todo el tema de la mujer, en el embarazo, la repercusión que tiene la diabetes con respecto a toda la evolución de la mujer y toda la problemática que es una mujer diabética embarazada. Así que yo le agradezco a ellos porque esta es la primera vez, experiencia, que hacemos, que venimos cuatro a charlar. Yo voy a abrir diciendo, bueno, como siempre, que la diabetes es una enfermedad que a nivel del Club de Leones es un problema mundial, que en nuestro país está seriamente comprometido y que es una nivel, por eso se organiza a nivel mundial, no solamente acá, esta campaña para la detección precoz de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que, como ya el año pasado lo explicó el doctor, hay una diabetes 1 o 2 y hay una diabetes juvenil, que es una diabetes que es la que mayormente trae problemas. Los signos y los síntomas que ya más o menos casi todos conocen, cuando comienza la diabetes es la polifagia, la poliguria y la polidipsia. ¿Qué significa? Que tiene la necesidad de tomar más agua, orina más y está con más apetito. Eso es síntoma global de lo que se puede detectar cuando hay una presencia de que uno puede sospechar que un chico, que es en la etapa más temprana que podemos detectarlo, y el año pasado hemos tenido en la campaña de detección un chiquito de cinco años con este problema que se ha detectado. Así que para que vean que ya el problema está siendo cada vez mayor. Yo voy a... ¡Gracias!